otra aplicación que podemos utilizar para conectar nuestro teclado real y tocar en vivo se llama Keyboard Arranger bueno chicos como pueden ver voy a descargar samples en formato SF2 y en KMP eso es lo más increíble ahí aparece en la pantalla estoy muy impresionado que incluso puedas cargar en KMP pero eso sí esta aplicación recién lo estoy viendo al parecer sólo se puede tocar sonidos sueltos a qué me refiero un sonido puro en todo tu teclado nada dividido pero bastante genial bueno como saben yo tengo una carpeta de samples variados y vamos a probar rápidamente mis samples en SF2 a ver aquí por ejemplo un FISA chicos el sonido está saliendo del celular ya que cuando grabo la pantalla no graba el audio interno sonidos muy buenos para poder ¡Suscríbete al canal!